Así no sea viernes ella sale, apaga el celular y no le importa Con sus amigas se junta a hacer malades, tiene la lengua larga y falda corta Y si tú la ves, como que no rompo un plato contra la pared Me tiene aquí hace rato Y si tú la ves, como que no rompo un plato contra la pared Me tiene aquí hace rato La nena siempre zumba como hace la medianoche Ay, que bombillo alumbra, dime, ya tú prendo el coche Voy camino a la discoteca, garganta seca Ella me está esperando la que conmigo sí pesca Bailando voy a pedir canela No tener novio, así nadie la hace la Pues se puso su mejor labial y poca tela No quiero un galán de tela novela Y si tú la ves, como que no rompo un plato contra la pared Me tiene aquí hace rato Y si tú la ves, como que no rompo un plato contra la pared Me tiene aquí hace rato Yo confía de que ella no se atreve Y se me pega y me dice que el disco huele Yo sorprendí contra que la pared me pega y no negue que una noche conmigo solita quiere Mientras detrás de la bocina me secuestro y no te apregué Deja el ritmo de lo que toca el DJ Cogí confianza de apretarla y a la movie le di play Y sin pensarlo mucho le dije en la cara Flaca, yo sé que eres sata Que me tienes ganas Y hoy fue que se dio Y más que a mí me gustan Flaca, yo sé que eres sata Que me tienes ganas Y hoy fue que se dio Y más que a mí me gustan Y si tú la ves, como que no rompo un plato contra la pared Me tiene aquí hace rato Y si tú la ves, como que no rompo un plato contra la pared Me tiene aquí hace rato Ok, ok Mamacita No hagas caso a tus amigas Pégate un poquito más Y si tú la rama Y si tú la rama